Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este ciclo de jornadas organizada por la Red de Municipios Cooperativos. Mi nombre es José Luis Varela y quería darles un poco la bienvenida a este ciclo de exposiciones, siendo que hoy tendríamos la jornada sobre herramientas financieras para el desarrollo local. Queremos agradecer vuestra presencia, en particular de varios intendentes y institucionales municipales que hoy nos acompañan, así como también de distintas federaciones y cooperativas. Para dar inicio a este encuentro, quiero cederle la palabra al coordinador de la Red de Municipios Cooperativos, con nosotros entonces, el ingeniero José Orbaizeta. Adelante José, por favor. Bueno, muchísimas gracias José Luis. Buenos días a todos y todas. Repitiendo un poco a José Luis, muchas gracias a todos los que están presentes, miembros de cooperativas y de municipios que nos acompañan. Hoy tenemos una nueva jornada que es muy útil para y que hace a la esencia de la creación de este programa de la Red de Municipios Cooperativos, esta alianza virtuosa entre los gobiernos locales y el movimiento cooperativo en los territorios. Hoy vamos a hablar de herramientas financieras para el desarrollo local. Y nada mejor que hacerlo con quienes se entienden en la materia, como el Banco Credit Coop, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, CAVAL, FAES, digamos, compañeros que vienen desarrollando esto en el territorio y que nos pueden ayudar muchísimo a través de sus exposiciones. Decir que estamos muy contentos desde la Red, porque con los dos últimos municipios que se han sumado, Tapaiqué, en Provincia de Buenos Aires y San Carlos, en Provincia de Mendoza, ya hemos superado los 50. Estamos en 51 municipios que se han integrado a la Red y seguimos avanzando. Hay como una veintena en espera que se van a ir incorporando en la medida del tiempo. Hoy nos van a acompañar como expositores, lo va a presentar mejor José Luis, pero quiero agradecer a la licenciada Patricia Arpe, su presencia, que es directora del Departamento de Proyectos del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, a la licenciada Valeria Motuberria Lazzarini, del Departamento de Entidades de Carácter Social del Banco Credit Cop, y al licenciado Martín Ongay, jefe del Sector Público y Entidades de la Economía Social de Cabal. También nos van a acompañar y van a dar un saludo Ignacio Medina Beitia, Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Tapalqué, y Salvador Ignacio Serenal, Intendente del INCO. Va a coordinar esta jornada José Luis Varela, que es de Cabal, miembro de la Comisión de la Red de Municipios Cooperativos de Cooperar, y agradezco también el acompañamiento de los otros miembros de la Comisión que están participando en esta charla. Así que, José Luis, adelante, y una inmensa satisfacción y agradecimiento por este esfuerzo. Bueno, muy bien, muchas gracias José por tus palabras. Como bien José decía, vamos a tener tres entidades con tres expositores, y en primer lugar vamos a tener al Banco Credit Cop, cuya expositora va a ser la licenciada Valeria Mutuberria Razzarini, que pertenece al Departamento de Entidades de Carácter Social del Banco Credit Cop. Un poco la mecánica que nos vamos a plantear es la de que el expositor disertante va a realizar su exposición. Tenemos el chat abierto para que puedan realizar preguntas, o si alguno quiere levantar la mano también lo haremos, pero básicamente por el chat. Y así vamos a ir cerrando los tres bloques de las tres entidades. Si les parece entonces, le damos la palabra a Valeria para que comience con su exposición. Adelante Valeria. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto compartir esta actividad con todas y todos ustedes. Gracias, Cooperar, por abrirnos las puertas de la confederación. Como decía José Luis, estamos acá contando con mi compañero Diego Wippers, que somos parte del Departamento de Entidades de Carácter Social del Banco Credit Cop, un departamento justamente dedicado al abordaje de entidades de carácter social, cooperativas, mutuales, municipios, sindicatos y otras entidades que tienen un anclaje territorial para nosotros muy importante y con los cuales articulamos y nos integramos cotidianamente. Nuestra idea es poder ahora pasar de nuestro video institucional del Banco Credit Cop. No es casual que aquí estemos sentados en Cabal, Instituto Movilizador, Banco Credit Cop, como parte del movimiento cooperativo. Así que bueno, vamos a estar en breve pasando el video y después compartiendo alguna información adicional. Somos un banco distinto. Somos Credit Cop. Nacimos con un objetivo. Brindamos un servicio de calidad combinando dos valores fundamentales, democracia y eficiencia. Muchos años atrás nos propusimos demostrar que es historia posible. Hoy te vamos a preguntar cómo. Háganos un poco de historia. Hace más de cien años, en Villa Trespo, se creaba la primera caja mercantil cooperativa que hoy forma parte de nuestro. Siempre creímos en el cooperativismo y en la solidaridad. Tuvimos momentos difíciles, incomprensiones y adversidades. Pero entre todos, ya superamos. Así nació el Banco Credit Cop cooperativo. Evolucionamos, generamos caminos alternativos y siempre lo hicimos sin perder nuestro valor exacto. Somos eso. Lo que hicimos durante un siglo. Ese es nuestro origen. Ahora, te vamos a contar qué otras cosas nos hacen diferentes de los bancos privados. Rentabilidad mínima necesaria. El objetivo de nuestra organización es diferente de los grupos. No buscamos obtener una máxima ganancia en función del servicio de programas, sino que ofrecemos el mejor servicio que cobrando lo menos posible. A esta decisión institucional la denominamos rentabilidad mínima necesaria. ¿Por qué tomamos esta decisión? En Crédico entendemos que la actividad financiera es un servicio de interés. No perseguimos el lucro y administramos nuestros recursos sin pagar la competitividad. Un resultado positivo. Nuestra política es la de mantener las tasas y condiciones más bajas en comparación con los bancos privados que operan en el país. Y ahora es incrementar el nivel de excelencia en la calidad de nuestros servicios, en la modernidad y promocionalidad de nuestros filiales y su equipamiento tecnológico. Tenemos asociados. Nuestro mundo está conformado y digno por los mismos asociados a quienes destinamos la propuesta financiera. Y ellos, a su vez, cuentan con el poder del voto. Es muy fácil. Un asociado, un voto. Vale decir, los propios asociados deciden sobre el destino de su banco. Participación activa en cada uno de las filiales de nuestro banco. Funciona una convención de asociados, de la que todos pueden formar parte, que se encarga de la gestión delante de la misma. De los asociados surgen los delegados, que conformarán, sin autoridad, la Asamblea General de Belegados. Esta asamblea tiene entre sus propios integrantes a los miembros del Consejo de Administración. Y este, a su vez, designa a los nueve consejeros que constituyen la mesa directiva del banco, más un secretario de Educación Cooperativa. Por otra parte, el banco se encuentra organizado en 22 zonas geográficas. Y en cada una de ellas, existe una comisión asesora-sonar integrada por los consejeros administradores, los presidentes de las comisiones de asociados en el filial de esa zona, y los responsables de Educación Cooperativa Zonares, que junto a los gerentes zonarios de la misma, trabajan como un negocio de función en el Consejo de Administración y las comisiones de asociados. Esta estructura institucional garantiza un pleno funcional, entrando en el proceso de Administración y las comisiones de asociados. Gracias. 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 ¿No? ¿No? En cada territorio en el cual están nuestras filiales? Ahora vamos a compartir algunos títulos, porque, bueno, la verdad es que podamos hoy mencionar algunos aspectos que tienen que ver con potencial desarrollo local, territorial, de pymes, de envía de carácter social, a través de líneas de financiamiento con las cuales estamos gestionando conjuntamente con los organismos públicos. Y luego algunas herramientas que tienen que ver con servicios y productos para municipios. Y cualquier información adicional que requieran, nos pueden contactar, vamos a estar dejándonos en el plato. Bueno, ahí arrancamos. Bueno, creo que el video fue muy claro en el sentido, nuestra idea siempre como movimiento cooperativo es hacer sinergias, en el territorio donde estamos emplazados, tenemos anclavos federales, eso es importante, y ese carácter me parece que es interesante remarcarlo en este encuentro, porque hay municipios, digamos, de distintas provincias y con los cuales ya de por sí estamos trabajando y están vinculados a nuestra organización. Siempre apostamos a la integración económica institucional de los distintos actores del territorio, para fortalecer el desarrollo local y territorial. Y al Banco Crédico lo comprendemos como una organización copromotora conjuntamente con cooperativas y federaciones de cooperar en promover la red de municipios cooperativos y que esa red se vaya ampliando cada vez más. Bueno, a ver, algunas líneas que nos parecían importantes compartirles, más que nada porque acá hay diferentes y referentes a los municipios, hay funcionarios y funcionarias que están siempre, digamos, con esa mirada de cómo potenciamos el desarrollo local. Nosotros en el Banco Crédico que estamos teniendo todo un programa de financiamiento y de líneas de innovación y tecnología, que estamos trabajando con pymes y entidades de carácter social, con organismos públicos que tienen un anclaje territorial importante, ¿no? Y estas líneas de financiamiento, de innovación y tecnología, que ahora vamos en breve a mencionar qué organismos públicos hemos hecho convenios para llevarlas adelante, son organismos vinculados al sector científico-tecnológico, también está participando en la Fundación Banco Crédico y el banco, en esa articulación con los distintos actores del territorio para poder llevar esos recursos en donde se necesiten, digamos, desarrollo tecnológico productivo y para, digamos, en esas líneas de financiamiento, se involucra al sector público y privado, y se hace esas sinergias de las que hablábamos recién, hay inversiones en ciencia, tecnología e innovación, hay esas distintas líneas contemplan distintos servicios, asistencia técnica, inversión en capital de trabajo, inversión en nuevas tecnologías, vamos a estar viendo esas cuestiones, y la idea es generar un impacto positivo en el desarrollo, digamos, tecnológico de estas empresas, pymes y entidades de carácter social, para que tengan, digamos, un impacto a nivel de desarrollo local. Bueno, esas son las grandes líneas que mencionaba recién, proyectos de innovación, proyectos de inversión tecnológicos y servicios tecnológicos que, a ese acompañamiento, son recursos humanos, es capital de trabajo, bueno, hay diferentes herramientas. Con estos entes públicos estamos trabajando, con el INDI, con el INTA, la Agencia de Investigación y Desarrollo, la Secretaría de Desarrollo Productivo, el Consejo Interuniversitario Nacional, con el INSEC, en este marco de poder hacer sinergias con distintos organismos públicos que están, digamos, desarrollando y acompañando procesos de innovación y tecnología, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano, ¿sí? Y fortaleciendo incluso algunos sectores específicos que tienen que ver con, en cada territorio, que sectores o actividades económicas se llevan adelante, ¿no? Agropecuarias, servicios públicos, economía del conocimiento, bueno, industrias varias. Bueno, no voy a profundizar porque no tengo mucho tiempo, pero saber que los requisitos generales lo van a encontrar en la página de Fundación Banco Credit Coop, vamos a dejar ahora nuestros contactos también a través del chat para que cualquier información adicional que quieran saber de las líneas nos vamos a poner en contacto, pero ya ingresando a la página de Fundación Banco Credit Coop tienen el detalle de cada una de las líneas, incluso pueden completar un formulario mencionando qué tipo, digamos, de proyecto, digamos, hay interés por parte de las empresas, pymes y entidades de carácter social. Nos parece que el rol del municipio es importante porque es el que está en contacto directo con estos sectores en el territorio y sabe cuáles son las necesidades. Entonces, saber que el municipio está, que puede brindar esta información, ¿no? A quienes son partes de ese municipio para que, haciendo esa sinergia Banco Credit Coop, Fundación, los organismos públicos que acabamos de mencionar, a la vez municipio, podamos de alguna manera trabajar mancomunalmente para que estos recursos lleguen a donde más se necesitan, ¿no? Bueno, y estos son algunos los beneficios, condiciones de tasas preferenciales, acompañamiento, que esta información la van a poder tener con mayor detalle en la página de la Fundación Banco Credit Coop. ¿Qué específicamente trabajamos con municipios? Bueno, tenemos toda una línea de inversiones, sabemos que los municipios tienen un presupuesto, que ese presupuesto, digamos, se tiene que ir implementando a lo largo de un lapso de tiempo, por eso nos parece importante poder hacer ese contacto con los municipios para poder evaluar las mejores, digamos, estrategias de valorización, digamos, de ese presupuesto que tienen, en cuanto a toda esa trayectoria de ejecución que tienen que hacer, también contamos con una línea específica de inversión que vamos asesorando a los organismos públicos, ¿no? Para que puedan, digamos, resguardar ese valor a lo largo del tiempo de esa implementación. Así que, de vuelta, vamos a dejar nuestros contactos para poder tomar, digamos, contacto en el caso de que necesitan o requieran de alguna apoyatura, ¿no? En relación al tema de inversiones. También contamos con los municipios, venimos haciendo un trabajo interesante en lo que son créditos personales con convenios de descuento de haberes para empleados y empleadas de los municipios a través de convenios que se realizan, ¿sí? Para llevar también créditos personales a trabajadores y trabajadoras de los municipios que lo requieran, y nos parece importante en ese sentido poder trabajar con los municipios cuando se vislumbra que hay esas necesidades en los trabajadores y las trabajadoras que requieren de algún financiamiento para llevar adelante proyectos personales. Es una línea de crédito que la estamos trabajando fuertemente con los municipios, así que también, digamos, quien esté interesado o interesada, podemos tomar contacto para contarla en detalle. Y para ir cerrando, porque a ver si capaz que alguno, o alguna pregunta que nos quiera hacer, hay algunos productos y servicios, digamos, de gestión de tesorería y de recaudación que venimos trabajando con municipios a la hora de tener que recaudar impuestos y otros recursos, los servicios de cobro que tienen que ver con créditos automáticos, por ejemplo, a la hora de que el municipio tenga que, bueno, justamente cobrar impuestos u otros aspectos que tienen que ver con también que esos pagos se puedan hacer a través de herramientas digitales o limpagos, cobranza de facturas para tener esa gestión ordenada dentro del municipio que tanto no se requiere a la hora de ejecutar el presupuesto. Cuando tenemos que pagar, también, desde los municipios a los distintos proveedores con los cuales articulamos cotidianamente, saber que hay servicios de pago a proveedores, tarjetas precargadas, que se utilizan mucho, bueno, ahí los compañeros de Cabal en breve van a comentar bien, es un producto que venimos trabajando fuertemente con los municipios, las tarjetas de crédito también, porque tenemos gastos en los municipios, de empleados, de plata, funcionarios o funcionarias que a veces se tienen que de alguna manera sustentar con algún medio, puede ser una tarjeta de crédito, lo estamos trabajando también con los municipios. Un servicio de recaudación que es el CIPAGO, que es una plataforma que nos permite también hacer cobranzas con tarjetas de crédito y con otros dispositivos y herramientas digitales para poder hacernos de los recursos también. Y lo más, digamos, lo más nuevo y que ahora la verdad que estamos teniendo unos resultados también muy interesantes, es Modo, que es la billetera que tienen, digamos, los bancos para poder cobrar también de manera digital con cuenta bancaria, con tarjeta de crédito a través de QR, ¿no? Y es un dispositivo, es una herramienta muy interesante, y ahora que cada vez se está haciendo más masiva, a la hora de tener que hacer cobranzas o recaudar, digamos, en función a las distintas actividades, impuestos y otras cuestiones que tienen los municipios, bueno, les trajimos algunas cuestiones o algunos servicios y productos que nos parecen importantes y potenciales para la gestión del municipio, y también para que el municipio pueda trabajar en conjunto con los distintos sectores que son parte, digamos, de esa localidad, de ese territorio. No sé si habrá preguntas, pero vamos a dejar nuestros correos para que cualquier información adicional que requieran en relación a esto que acabamos de mencionar conjuntamente, alguna duda, consulta o algún servicio que quieran preguntar que no tuvimos tiempo de plantearlo, vamos a estar en contacto para poder hacerles llegar toda la información y hacer contacto para trabajar de manera conjunta. Muchas gracias, Valeria, por tu exposición. Tenemos alguna pregunta, no sé si, de forma personal, en el chat. Bueno, decíamos entonces, de cualquier forma le vamos a dejar nuestros contactos en el chat para cualquier comunicación que quieran realizar. Le vamos a dar ahora, antes de continuar... Hola, disculpas, quería hacer una consulta. Muy bien, muy bien. ¿Cómo están? Buenos días. Nombre y colegio, por favor. Ah, bueno. Mi nombre es Cecilia Ruiz, estoy con Gala Sánchez, somos de la Municipalidad de Loyo, de la cordillera acá, de Chubut. Nos parecía fantástico lo que habías dicho de la Municipalidad y lo que pueden tener, pero estamos escasos de banco cercano. Tenemos un banco a 150 kilómetros y queríamos saber, porque hay muchas cooperativas, nosotros tenemos un polo cooperativo bastante grande para lo que es nuestra localidad y comarca. Y bueno, se nos hace muy lejos, se les hace muy lejos y a la Municipalidad también acceder a los servicios del Credit Cop. Así que consultarte si hay posibilidad de hacer algún pedido. Esto que dicen ustedes de manera federal, nos está faltando la entidad en la zona. Llevamos la inquietud, bueno, porque aparte estuvo nuestro referente participando allá del encuentro de economía social, llevamos la inquietud claramente a la presidencia del banco, y justamente como hay muchos municipios a nivel federal que tienen esto que tú mencionabas, no muchas entidades, pero también las distancias. Justamente una de las cuestiones que nuestra organización ha trabajado en los últimos tiempos con municipios es intentar generar esas herramientas que nos permitan digitalmente poder brindarles un servicio sin que haya tanto traslado de un lugar a otro por las distancias mismas, porque a veces hasta tenemos condiciones desde climáticas a otras cuestiones para poder trasladarnos. Entonces, aparte de llevar la inquietud a la presidencia, sí, tomemos contacto, ahora vamos a poner, yo voy a dejar mi correo, tomemos contacto para ver de qué manera podemos vincularnos y ver qué servicios, qué necesidades específicas tienen ustedes en el territorio, para ver qué podemos hacer allí, en esto que tú decís, en la Municipalidad del Ollo, que venimos viendo que tiene una hermosa estrategia de integración de la economía social. Así que ya nos ponemos en contacto, nos escriben y vamos a ver cómo podemos iniciar un trabajo. Perfecto. Gracias, Valeria. Muy bien, muchas gracias. Aprovechamos entonces ya, en este momento, ya hay más de 70 participantes de este encuentro, y es destacar varios municipios, nos acompañan los municipios de Río Turbio, de Loyo, justamente, Cecilia Ruiz, ¿verdad? de Pozo del Tigre, San Carlos, Mendoza, Tapalqué, Pico Truncado, Bahía Blanca, Bariloche, Olavarría, Laborde, Gualegoychú, Lincoln, es decir, un conjunto de municipios que se vienen sumando al encuentro. Y queremos hacer una sola aclaración. Vamos a continuación, seguramente, luego de la exposición de acá de Martín, de Tarjeta Social de Cabal, vamos a seguramente tener un saludo del secretario de Gobierno de Tapalqué, que hubo un cambio, ahí salió mal el nombre en la exposición inicial, quien nos va a acompañar va a ser Ezequiel Sugarramundi. Creo que ahora sí estamos bien. Dicho esto, entonces, vamos a dar la palabra al licenciado Martín Gongay, que es el jefe del sector público y entidades de la economía social de Tarjeta Cabal. Adelante, Martín, por favor. Bueno, muchas gracias, José Luis. En primer lugar, buen día a todos y todas. Agradecer a Cooperar por abrirnos las puertas y a la red de municipios cooperativos por dejarnos hacer esta presentación. Vamos a tratar de hacerla rápido y ágil y poder presentarles lo que venimos haciendo desde Cabal, desde hace casi 17 años, compartiendo gestión con los tres niveles de gobierno, tanto a nivel nacional, nivel provincial, pero principalmente a nivel municipal. ¿Por qué digo principalmente a nivel municipal? Porque es donde muchas veces las entidades financieras no llegan, no bajan hasta el nivel municipal, principalmente en municipios de pocos habitantes y nosotros estamos ahí presentes hace 17 años. Lo que les vamos a presentar es nuestro producto, la tarjeta precargada social. Como su nombre lo indica, no es ni una tarjeta de crédito, ni una tarjeta de débito, es una tarjeta precargada porque para poder usarla necesita una carga previa o una precarga que, por la particularidad de lo que les estamos presentando, la realiza el organismo de gobierno primero. Es un instrumento de administración de subsidios o de beneficios sociales intransferibles, directos, seguros y prácticos. ¿Cuáles son las características principales que nos hacen distintivos de cualquier otro producto similar que pueda haber en el mercado? Nosotros tenemos un producto a la medida de cada gobierno, de cada municipio, en el que el organismo de gobierno decide cómo funciona esa tarjeta. Es decir, nosotros podemos permitir que la tarjeta opere en toda la red, en toda la red de comercios del distrito, limitar la operatoria en compras a través de comercios vinculados, de a uno. Esto se da en muchos municipios que tenemos, por ejemplo, que dicen, no, yo quiero operar con una red en donde solo se vendan productos que elaboraron cooperativas del municipio. Entonces nos dicen, son estos ocho comercios y la tarjeta corre en esos ocho comercios y en ningún otro. Y limitar o limitar la operatoria a través de rubros seleccionados y códigos postales para darles un ejemplo, en la migración de bolsones o módulos alimentarios, en un municipio lo que podríamos hacer es que las tarjetas pudieran funcionar en todos los comercios de los rubros de alimentos del código postal del municipio. ¿Por qué es importante esto del código postal que no se da en otros productos similares? Porque nosotros entendemos que los fondos que destina el municipio deben utilizarse dentro del municipio, es decir, aportar al desarrollo local del municipio. Los principales usos que tenemos, bueno, el programa que más implementamos, les comento, nosotros tenemos en funcionamiento alrededor de 80 tarjetas distintas, 80 programas para los tres niveles de gobierno. El que más se utiliza son migración a tarjeta de programas alimentarios, es la típica entrega que todos los municipios tienen de bolsones o módulos alimentarios, es un monto mensual que se utiliza en una tarjeta para alimentos, programas de mejoramiento habitacional, pueden ser cargas específicas, esto también es importante, distintivo de nuestro producto, no importa, no tiene que haber una habitualidad en las cargas, no tienen que ser mensuales, puede ser una carga anual, tres cargas anuales, los programas habitacionales normalmente van recargando los gobiernos a los beneficiarios por avance de obra, con lo cual pueden ir cargándose los montos y tener tres cargas en un año, o realizarse una por única vez. Programas sociosanitarios, también hay de salud, periodicidad mensual para medicamentos o pañales en caso de niños o adultos mayores, programas de becas que se miran a tarjeta, vinculados a librerías, indumentaria, calzado, que normalmente se realizan trimestralmente o semestralmente, las ayudas sociales únicas, en muchos casos se las llama ayudas sociales urgentes, pueden ser por única vez, esto genera normalmente problemas en las tesorerías de los municipios con el libramiento de cheques, bueno, esto a través de una tarjeta se hace la entrega y se puede cargar, ya sean únicas o bianuales o con la periodicidad que ustedes quieran, programas de comedores o merenderos o de instituciones, se les carga un monto para ser utilizado por los responsables a nombre de la entidad, y permite ahorrar gastos de logística, ahora vamos a ver las fortalezas del producto, programas de microquéditos que pueden ser utilizados para emprendedores, y programas al contribuyente. Ahora justo vamos a tener una participación del secretario de gobierno de Tapalqué, de un programa que se les ocurrió a ellos, la verdad, no nos vamos a ser dueños de la idea, que es genial, todos los municipios cobran tasas y hacen descuentos por el buen comportamiento de los contribuyentes. Lo que ellos veían es que había muchos contribuyentes que no eran del municipio, dueños de campos o de propiedades, y que ese descuento que se hacía sobre la tasa no volvía al municipio, entonces con la buena experiencia que habían tenido con la tarjeta precargada alimentaria, se les ocurrió hacer una tarjeta en la cual esa devolución del impuesto se le carga a una tarjeta precargada a nombre del titular o de quien él disponga, puede ser la persona que administra la propiedad o el campo y que está en el municipio, y puede ser utilizada en cualquier comercio del municipio, no importa el rubro. Se empezó a dinamizar el consumo en veterinarias, en insumos para el campo, en combustible, y bueno, y de esta manera lograron darle una inyección al comercio local y que el dinero que dejó de cobrar el municipio se invirtiera igualmente en el municipio. Es una idea, la verdad, innovadora y de uno de los programas más exitosos. Bueno, les vamos a mostrar algunas de las tarjetas, como les decíamos, trabajamos a nivel nacional con los programas de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, también con el correo argentino para el pago de asignaciones universales por hijo a través de tarjetas precargadas, con cinco provincias y con alrededor de 30 municipios, 12 de ellos son parte de la red de municipios cooperativos, voy a tratar de nombrarlos rápido, Lincoln, Bariloche, Bahía Blanca, Tigre, Lanús, Alvarado, Mercedes, Coronel Pringles, Rosales, Gualeguaychú, San Antonio de Arecu y Tapalqué, y son 12, esperamos que los otros 18 se sumen pronto a la red de municipios cooperativos. Como pueden ver, otro distintivo de nuestras tarjetas es que se pueden personalizar, todas las tarjetas tienen el logo del municipio y el nombre del programa, o también en otros casos el logo del programa, como pueden ver la de Mercedes, que tiene el logo del municipio y un logo del programa que se llama Mi Casa, o la de General Roca con el programa de soluciones habitacionales, en todos los casos la personalizamos para que esté identificada la tarjeta como parte de la gestión municipal. Bueno, ¿por qué elegir Cabal? Uno puede decir, bueno, si hay varias opciones en el mercado, ¿por qué elegir a Cabal? Lo primero es que yo lo elegiría si estuviera del otro lado, porque nos importa. Nosotros entendemos que atrás de cada tarjeta, más en estos casos, hay una familia, una familia que tiene una necesidad, entonces, si en algún caso se da un inconveniente y una tarjeta no se puede usar, la respuesta tiene que ser personalizada y rápida, porque lo que no está pudiendo hacer esa familia es comprar un alimento para cubrir su necesidad básica. Eso lo entendemos y lo practicamos día a día. Entendemos las necesidades de cada gobierno y hacemos los programas a su medida. Contamos con una alta tecnología y experiencia, como les decíamos, ya de 17 años en este segmento. Proporcionamos rendiciones de fondos aceptadas por todos los gobiernos y hasta por organismos multilaterales de crédito. Esto brinda transparencia y seguridad para los gobiernos de que los fondos se utilizan correctamente y se focalizan donde tienen que focalizarse. Esto tiene que ver también con la segmentación de uso que les decíamos. Si ustedes están implementando un programa alimentario, tienen que tener la seguridad de que esa tarjeta va a poder usarse solo en alimentos. Eso lo garantizamos con la parametrización que se hace del producto y con las rendiciones que le damos. Y la última característica que voy a nombrar, aunque no estaba última en la lista, la voy a nombrar último, es que es sin costo. Sí, por favor, volví una. El servicio es sin costo. Ustedes se preguntarán, son mecenas de los municipios, ¿por qué una tarjeta sin costo, un producto? O nos preguntarán, pero los plásticos también. El producto es sin costo, primero, cuando yo veía la presentación del Credit Cop y el espíritu es el mismo. Nosotros no buscamos maximizar beneficios, entendemos lo que es el espíritu cooperativo, lo que buscamos es poder funcionar y poder cubrir nuestros costos y poder brindarles a ustedes una solución que les permita gestionar mejor de dónde cubrimos nuestros costos, como toda tarjeta por funcionar en los comercios se cobra un arancel, que es el mismo que cobran todas las otras tarjetas, y con eso nosotros cubrimos la emisión de plásticos, el procesamiento de archivos y demás funciones que necesitamos para que esto se implemente de la mejor manera. Los beneficios de trabajar con nosotros. Nosotros basamos, bueno, más allá de, ahora vamos a mencionar los que aparecen ahí en la filmina, pero hay tres pilares fundamentales que se dan en la implementación de una tarjeta social. El primero es la mejora de las condiciones para la población, lo primero a lo que apuntan ustedes como municipios y nosotros apoyándolos. La frase de cabecera nuestra es, por ejemplo, para un programa alimentario que se migra una tarjeta, se pasa del asistencialismo tradicional al otorgamiento de un derecho. Y la persona puede empezar a elegir qué, cómo, cuándo y dónde comprar. Esto no es menor. Yo les cuento que vengo del ámbito del Estado, y particularmente municipal, y trabajábamos entregando 10.000 bolsones alimentarios, gente, un día mil personas por día por terminación de documento, con 40 grados, lluvia, truenos, o lo que fuera, y la gente tenía que hacer una cola para venir a buscar un bolsón de alimentos, que era lo que les podíamos dar, pero quizás no era lo que necesitaban, o no era lo que hubieran elegido. Con la migración a tarjeta, se empezó a dar ese derecho, poder elegir qué día, cómo, porque hasta se puede comprar por internet, cuándo, cuándo lo necesitan, y dónde comprar. El otro pilar importante es la dinamización del comercio local. Más en esta etapa post-pandemia, poder asegurar que los fondos que invierte el municipio, vuelvan al municipio, y al comercio local es fundamental, y esto es algo que se da, tenemos municipios en donde arrancamos con una red de comercios, y todos los días van apareciendo comercios nuevos que se quieren sumar, porque ven que hay un monto nuevo dando vueltas, y no se quieren quedar afuera de eso, y esto provoca un círculo virtuoso en la economía del municipio. Y el tercero es el aspecto propio del Estado, la eficiencia de la gestión. Nosotros, bueno, a todos ustedes les pasará alguna de las cosas que voy a mencionar, sigo con el ejemplo de alimentos, pero puede darse para cualquier otra utilización, los procesos licitatorios, o de concursos de precios, en la problemática actual del aumento constante de precios, la entrega de productos, que una vez que se eligió al que ganó la licitación o el concurso de precios, no puede hacer entrega, los vencimientos, el acopio de la mercadería, y cualquier problema que se puede suscitar. La logística en programas de atención a comedores, tenemos un caso particular con una provincia en el que nos comentaban que con la implementación de la tarjeta pudieron duplicar la ayuda que daban porque la mitad la gastaban en logística, en camiones que entregaban en todos los comedores, el azúcar, la harina, bueno, todo esto se implementó a través de una tarjeta y convenios con mayoristas en donde se pueden hacer las compras y los mismos mayoristas le entregan la mercadería a las instituciones. Eficiencia en la gestión también de jerarquización del empleo, del empleo de las áreas de gobierno. En el caso que yo les comentaba del municipio donde yo trabajaba, teníamos 20 personas armando módulos y entregándolas, que después pudieron ir a visitar a la gente en territorio, ir a ver qué le pasaba a la familia. O sentarse atrás de una computadora y nosotros les damos un sistema en el que pueden ver en tiempo real si la persona compró, qué saldo tiene, dónde compró, a qué hora, por qué monto. Yo les puedo asegurar que la primera vez que estábamos atendiendo y vino una persona y dijo yo no pude comprar, entramos a mirar y le dijimos compraste en el supermercado día de acá a la vuelta, hoy a las 10 y 40 de la mañana por 750 pesos. La persona se dio vuelta, se fue y dijo es la NASA. Y no, bueno, era un sistema. Le damos también una aplicación para que los beneficiarios a través de cualquier sistema operativo que tengan en su teléfono puedan ver los saldos, los movimientos que se realizaron con la tarjeta. Encontramos personas. Sí, sí. Bueno, esos son los pilares. Hacemos un repaso por los que dice ahí. Bueno, ya hemos el mecanismo de asignación de derechos a la población, transparencia en la gestión, mejora la imagen del gobierno frente a la sociedad y la correcta focalización de los recursos. Como último dato, contarles que tenemos más de un millón y medio de tarjetas vigentes, 80 programas en ejecución, como les decíamos, y se mueven a través de estas tarjetas precargadas 15.000 millones de pesos anuales en operaciones. Bueno, terminamos ahí con la frase pionera en el segmento de tarjetas sociales. Así que, bueno, cualquier inquietud que tengan, vamos a dejar también los datos acá en la red para que nos contacten y, bueno, ahora vamos a pasar con unas presentaciones de municipios que están trabajando con nosotros. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Martín por la exposición. Queremos aprovechar a contarles que se han sumado otros municipios como el de Saladillo, el de Bolívar, el de María Teresa y también tenemos aquí varias federaciones. Este es el caso de FESCOE, FEDECOBA, FEPANCO, FECORM, FECOTRA, el Instituto, por supuesto, FECOBIJUI, FACTA y FECOTEL, que son los que nos acompañan. Ahora sí, queremos aprovechar la participación de la gente de Tapalqué. tenemos en línea a Ezequiel Sugarramundi, que lo hemos confundido, aprovechamos a pedirle disculpas, para, si puede, contarnos brevemente la experiencia que vienen realizando con este producto. Bueno, buenos días a todos y todas, muchas gracias por la invitación, un gusto poder estar presentando y acompañando a ustedes en este producto, el cual ha sido muy útil para nuestra comuna, para nuestra municipalidad. Nosotros somos una ciudad con 10.000 habitantes aproximadamente, el cual tenemos una extensión de alrededor de 414.000 hectáreas, por lo cual cobramos un impuesto, una tasa vial, la cual veíamos que no teníamos rédito en los comercios locales, principalmente porque cerca de los campos más grandes había otras ciudades y el productor decidía comprar en otros lugares y no en tapar el quema. Desde ahí es que se pensó que el premio que se brindaba por el pago adelantado de la tasa pueda volcarse a una tarjeta que nosotros la llamamos mejor un altapalqué la cual georreferenciamos con el código postal como contaba Martín y en ese caso el beneficio del 20% que se brindaba pueda ser gastado en locales que tengan ese código postal. Desde la implementación al día de hoy se han vertido en locales de tapalqué 27.600.000 pesos para la comunidad es un número muy importante y no solo lo que hacemos es que haya consumo local y movimiento en los comercios que tenemos sino también que de manera equilecta ha favorecido al empleo ya que también con la herramienta de poder controlar dónde se gasta más en qué comercio se gasta más uno posteriormente puede visualizar de que ha tenido una mayor demanda de empleados entonces creemos que el sistema brinda varios beneficios principalmente el de poder reforzar la economía local a través del sistema y también la empleabilidad de esas empresas para que sepan que posteriormente van a seguir teniendo seguramente este beneficio por el cual se pensó la otra experiencia que también tenemos es la tarjeta precargada por la cual anteriormente se brindaba un bolsón de comida digamos hacía un bolsón de comida mensual y se empezó a volcar directamente en la tarjeta como decía Martín esto lo que brinda es la posibilidad de que cada beneficiario pueda elegir qué dónde y cómo porque anteriormente uno tenía que brindarles ciertas cosas y ahora esa persona puede volcar ese dinero del mismo valor en el comercio que desea y con el alimento que desea que lo que más se elige actualmente son productos frescos carne lácteo cosa que anteriormente no se podía brindar ha mejorado muchísimo la calidad alimentaria de estos beneficiarios lo cual consideramos que también lo que ha hecho es desacoplarnos de tener que comprar masivamente acopiar en un lugar tener que repartirlo así que la verdad es que han sido productos los cuales han ayudado muchísimo a la organización de la distribución de lo que es el alimento y también a la recuperación económica en cuanto a lo que teníamos dado por perdido que se iba a otras localidades por cercanía y que bueno la verdad es que de nuestra parte es muy recomendable poder tenerlo porque tiene varios beneficios como ha comentado Martín anteriormente Muy gentil Ezequiel muchas gracias por tus palabras realmente muy importante mostrar la experiencia concreta por parte de quienes la vienen realizando y ahora ahora sí queremos también ceder la palabra al intendente de Lincoln señor Salvador Ignacio Serenal Hola muy buenos días me escuchan bien ahí bienvenido como está buenos días bueno gracias por la invitación quiero agradecer también bueno a cooperar a CREDICOP a CAVAL y a la red de municipios cooperativos la verdad que es importante tener este intercambio y dar a conocer nuestras experiencias a nivel local hace dos años que empezamos a trabajar con CAVAL y CREDICOP en una tarjeta denominada compra local en primer término destinada a todos los empleados del municipio Lincoln es un distrito amplio con ciudad cabeceras ciudad cabecera perdón y 10 localidades con más o menos 300 3.600 kilómetros de camino 584 hectáreas más o menos que es el distrito distrito amplio en lo que es territorio 33.000 habitantes en la ciudad cabecera y el resto que llega casi a los 45.000 en las localidades con casi 2.000 empleados municipales por el cual veíamos nosotros la oportunidad con con esta política de reactivar la situación económica del distrito con esta tarjeta recargada compra local donde se le otorgaron hoy en la actualidad tenemos 1.780 tarjetas destinadas a los empleados municipales recargada 1.680 con 10.000 pesos mensuales y 100 con 6.500 pesos eso significa una inversión monetaria del municipio de aproximadamente 18 millones de pesos mensuales en lo que va en estos dos años alrededor de 360 millones de pesos invertidos y esto ha reactivado en primer término es una mejora para el empleado municipal pero esto es un círculo virtuoso que favorece al que produce en primer término esos productos locales que son productos principalmente frescos de la zona y también al comerciante comerciante de barrio comerciante de las localidades y también cadenas de supermercado que se adhirieron a este programa donde han puesto góndolas con productos locales eso hasta el momento ha sido todo un éxito esto la verdad que es muy importante y hay que recomendar de hecho muchos municipios y provincias nos han consultado sobre este programa y nosotros siempre vamos pasando información también no quiero dejar pasar la tarjeta alimentaria que tenemos en nuestro distrito que son 516 tarjetas por las cuales se cargan 3000 pesos mensuales para cada familia que tiene una tarjeta y esto nos da la posibilidad de que esas familias puedan elegir y tener la voluntad de comprar lo que ellos necesitan de alimento en estos comercios y esto es importante porque esta reactivación tanto de lo que es la compra local y tanto lo que es la tarjeta alimentaria que es un porcentaje de un millón alrededor de un millón 500 mil pesos mensuales la tarjeta alimentaria todo esto queda dentro de nuestro distrito con el tema de lo que es a lo largo y a lo ancho de nuestro distrito que cualquier empleado cualquier familia que use esta tarjeta es solamente dentro de nuestro distrito eso ha generado un movimiento económico muy interesante y una reactivación de la economía y más aún después del COVID cuando nos encontramos con estas cuestiones para tener que trabajar y reactivar y tener un estado presente la verdad que no tengo más que palabra de agradecimiento tanto a Cabal y a Crecó porque siempre estamos en contacto siempre estamos trabajando para mejorar el servicio siempre estamos pensando y escuchando ahora con otros programas que hay con la posibilidad de implementar algún otro programa con tarjeta que facilite también el procedimiento muchas veces de un municipio así que agradecerles nuevamente y a disposición como siempre para seguir mejorando porque en este caso es mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos y siempre en el orden de la cooperación acá se ve realmente una cooperación no solo de una entidad bancaria no solo de Cabal no solo de un estado sino también de la sociedad del privado de las empresas que realmente se refleja uno cuando recorre y visita en los barrios y en las localidades la verdad que manifiestan el éxito que tiene esta compra local y esta tarjeta alimentaria que nos permite seguir trabajando para no bajar los brazos y seguir sobre ese camino muchas gracias muchas gracias intendente realmente un orgullo de sus palabras y bueno nos hace redoblar la apuesta y el compromiso le agradecemos mucho alguna pregunta que tengamos que quieran realizarnos mientras tanto aprovecho a decir que se han sumado también la federación de cooperativas chubutenses junto también con los municipios de concordia y fernández oro que nos acompañan así como también fecomiva 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 mima perdón alguna alguna consulta que quieran realizarnos bueno de no ser así entonces también vamos a publicar el mail de Martín para que puedan tenerlo y puedan hacer cualquier tipo de consulta y ahora sí un poco para cerrar vamos a darle la palabra a nuestra entidad madre por así decirlo la entidad señera que es el instituto movilizador de fondos cooperativos y para eso vamos a tener la palabra de la licenciada Patricia Arpe que es la directora del departamento de proyectos del instituto por favor Patricia bueno muchas gracias muchas gracias a cooperar por la invitación a todos los municipios y federaciones presentes por la participación bueno acá en el instituto movilizador de fondos cooperativos que como bien decía es la madre de las federaciones y de las cooperativas que ya tenemos 175 cooperativas asociadas y nació en el año 58 en Rosario como estaba bien en el video del banco tenemos distintos departamentos que se dedican al acompañamiento y a la asistencia técnica a cooperativas específicamente en el departamento de proyectos lo que hacemos es acompañar y asistir a las cooperativas asociadas y vinculadas en el financiamiento blando microcréditos subsidios tanto para formularlos como para asesorarlos y siempre mantenemos una esta base de datos actualizada porque hay una cantidad importantísima actualmente de instrumentos que muchas veces no se conocen o tienen distintas dificultades para su acceso ¿no es cierto? como verán ahí bueno el ex ministerio de desarrollo productivo actualmente secretaría tiene distintos créditos a tasa subsidiada créditos blandos para más que todo cuestiones de inversión productiva maquinarias equipamiento hay varias líneas ahí detallamos seis después está el ministerio de desarrollo social de la nación que son ANR o sea subsidios para en el caso de manos a la obra para compra de insumos herramientas pequeños equipos y en el caso del programa de mercado de cercanía para destinados a comercialización después tenemos el ministerio de trabajo y empleo que tiene insumos ANR más importante es el PTA el programa de trabajo autogestionado que ahora vamos a ver tienen varias líneas para distintos fines después el ministerio de mujeres que tiene una ANR para el tema de violencia de género y diversidad el ministerio de agricultura que ahí estamos señalando un crédito blando y otro crédito también que es para un crédito blando que es para la adquisición de maquinarias para la agricultura y el PROTAL que es para ayudar a las cooperativas o emprendimientos con el pago a los trabajadores el INAES que tiene préstamos blandos también a tasa subsidiada y subsidios o ANR el ministerio de ciencia tecnología e innovación de la nación que acaba de justamente ahora el 18 de septiembre sacó un ANR o subsidios para cooperativas para impulsar el desarrollo tecnológico en las cooperativas y bueno después hay uno ahí del gobierno de la provincia de Buenos Aires acá estamos con el tema de la Secretaría de Producción el primero es el FONDEP allí este documento que se puede también mandar está el link justamente porque es importante saber que a veces van cambiando las tasas de interés y las condiciones básicamente este es un crédito para para las MIPIMES para inversión productiva y tiene un monto de hasta 15 millones cierra el 31 de diciembre y allí están todos los datos de a quién está dirigido ¿no es cierto? lo que sí los requisitos tiene que tener 12 meses de ventas comprobables y en general todos los créditos blandos de la Secretaría de Producción tienen que contar las cooperativas con el certificado MIPIME están los sectores de actividad después del segundo es la línea del Vice que básicamente también es para inversión productiva más o menos tiene las mismas características está dirigida a las MIPIMES tiene un plazo mayor de 7 años con un periodo de gracia de 2 años y tiene cuenta con montos mayores este el monto máximo es hasta 75 millones después tenemos otros dos créditos más uno para un desarrollo federal de inversión productiva para algunas provincias básicamente son parecidos generalmente son para todas las cooperativas y empresas MIPIMES y está en este caso dirigido para específicamente compra de maquinaria del sector industrial agroindustrial y a determinadas provincias como Chubut Catamarca Jujuy Tierra del Fuego Misiones Mendoza y Tucumán después tenemos el de Banco Nación para proyectos estratégicos que bueno también hay que revisar allí en el link la tasa de interés pero que tiene un cupo esta línea de 29 mil millones de pesos son para proyectos estratégicos que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente la incorporación o impulso de energías renovables el impulso local y o regional el desarrollo de proveedores locales etcétera los montos también son mayores entre el mínimo es de 70 millones y el máximo de 250 millones y el plazo también es bastante conveniente porque tiene 7 años y con un año de gracia este también tiene que contar además del certificado MIPIME con un certificado de elegibilidad del Ministerio de la Secretaría de Desarrollo Productivo o sea que todos estos pasan primero por la Secretaría y el por último el impulso mujeres que es digamos a través de este específico para las MIPIME de la Provincia de Buenos Aires y tiene un monto máximo de 20 millones una tasa subsidiada de la Garantía del Fogar y está dirigido para MIPIME lideradas por mujeres en los sectores industrial agroindustrial y servicios industriales ellos califican a las MIPIME lideradas por mujeres cuando el 50% dice del paquete accionario que en nuestro caso sería de las cooperativas lo constituye no está constituido por mujeres ahí está el 51% del paquete accionario está en manos de mujeres o el 25% del paquete accionario está en manos de mujeres y al menos una mujer ocupa un puesto de decisión bueno también que se necesita el certificado MIPIME y en este caso desempeñar la actividad en la provincia de Buenos Aires cierra el 31 de diciembre después tenemos el crédito de digitalización para PIMES que es a través del Banco Nación cierra también el 31 de diciembre hay que revisar chequear ahí en el link las características si cambia la tasa o no y tiene un monto mínimo de 3 millones y un monto máximo de 30 millones también tiene la tasa está bonificada por el FONDEP y el plazo de evolución es menor hasta 60 meses con 6 meses de gracia sobre el capital obviamente también se necesita el certificado MIPIME vigente y hay un listado allí de actividades que se financian pero básicamente para adquirir software para otros implementos de digitalización de la cooperativa en nuestro caso y por último eso ya allí terminamos con la secretaría de producción después vienen los dos del Ministerio de Desarrollo Productivo que les comentaba que son ANR subsidios que en el primer caso es el manos a la obra para pequeñas herramientas también para materia prima compra de insumos hace falta toda una cantidad en todos generalmente hace falta una cantidad de papelería de documentación allí está listada y después tenemos lo de mercado de cercanía que es muy interesante porque esto tiene también impacto en el desarrollo local porque es específicamente para temas de comercialización armados de ferias adecuación de espacios y acopio capacitación en procesos organizativos fortalecimiento de procesos de logística y distribución comunicación y difusión de las estrategias etc. bueno ahí está la documentación que hace falta en general para cualquiera de estos acceder a cualquiera de estos digamos herramientas de financiamiento blando o subsidios la cooperativa necesita tener toda la documentación al día y en muchos casos se necesita el aval del municipio por eso es importante digamos contar con la articulación con el municipio después está el ministerio de trabajo empleo y seguridad social de la nación que tiene este programa estrella diríamos nosotros que hace muchos años está en funcionamiento y que actualmente está fondeado tiene presupuesto y tiene distintas líneas uno el apoyo individual a los asociados y asociadas cuando no llegan a contar con el salario mínimo vital y móvil el segundo es para ampliar la capacidad productiva generalmente maquinaria insumos el tercero ya tiene que ver con la mejora de la competitividad es más digamos calificado y el cuarto que estamos digamos actualmente nosotros estamos prestando esta asistencia técnica generalmente es cuentan con una entidad tutora las cooperativas para el plan de negocio para presentar distintos proyectos etcétera y el quinto que es muy importante para seguridad y higiene generalmente tienen que anotarse como requisitos en un registro y bueno llenar una cantidad de formularios y presentar la documentación de las últimas actas de designación de cargo etcétera ahí están los datos del teléfono contactos y después está este programa Te Sumo del ministerio que también se articula con producción que es básicamente para que ayudar a los trabajadores y trabajadoras con el tema de sus salarios en el caso de las cooperativas con sus excedentes tiene un beneficio de 12 meses y allí están discriminados de acuerdo a la cantidad de trabajadores el importe no es mucho pero digamos es un beneficio que básicamente es para las empresas o cooperativas que contraten jóvenes entre 18 y 24 años después tenemos bueno el ministerio de mujeres el programa articular que es bueno también este es un ministerio joven se está empezando a implementar muchos también cuentan con el aval de las de los municipios es importante y es un subsidio que busca fortalecer organizaciones sociales cooperativas especialmente especializadas en en tema de género y diversidad seguimos se está viendo largo tenemos el ministerio de agricultura ganadería y pesca básicamente un crédito blando para la definición de maquinarias nacionales ahí están todos los datos digamos y además el link para entrar es un crédito blando para adquirir maquinaria agrícola y que en el caso por ejemplo de equipos de ordeñas tiene determinadas no hay no hay cupos digamos porque siempre también hay que tener en cuenta que en estos créditos blandos una parte lo financia el Estado los distintos organismos pero también se le exige a las cooperativas una contraparte en este caso no y después está el programa de promoción arraigo y abastecimiento local que creo que este es un programa que tiene está muy vinculado a los municipios porque es justamente para facilitar el abastecimiento local y propiciar el abastecimiento alimentario de todo el país generando puestos de trabajo etcétera los del INAES que es un programa de asistencia financiera tanto créditos blandos como subsidios o ANR y ya después el otro específico del Ministerio de Producción pasaríamos vamos hasta al más reciente que es el de Ministerio de Ciencia y Técnica que es justamente un ANR específico para cooperativas un subsidio específico para cooperativas que tiene dos modalidades una que son similares digamos una para el desarrollo innovativo de tecnología y también el desarrollo innovativo y la segunda modalidad también para nuevos procesos y productos y modernización tecnológica pero tiene que estar vinculado justamente al hábitat social a la agricultura familiar discapacidad desarrollo productivo y salud ahí también tienen los contactos y bueno también voy a dejar hay otro del FONTAR del Ministerio de Ciencia y Técnica pero está por vencer vencer ahora el 20 de octubre lo otro ya es digamos más específico de la provincia de Buenos Aires también voy a dejar mi correo y el correo del instituto de proyectos es bien fácil proyectos arroba imfc punto cop que cualquier duda que tengan nos pueden preguntar igual ahora también y por último contarles que también a través de las filiales del instituto tenemos redes de microcréditos financiados por la CONAMI que estamos actualmente en Cava y provincia de Buenos Aires dando microcréditos a una tasa subsidiaria del 3% anual con un monto digamos de que es máximo de 10 salarios mínimos vitales y móviles o sea que cercano a los 500 600 mil pesos ahora en octubre sube el salario y tenemos también en la provincia de Córdoba en Formosa Caposo del Tigre que está presente la presidenta de la cooperativa que digamos es ejecutora en Mar del Plata Bahía Blanca La Plata y Rosario provincia de Santa Fe bueno bueno muy bien Patricia agradecidos por la presentación acá tenemos en el chat bueno ahora justamente estamos volcando en el chat del mail para quienes quieran quienes quieran escribirle si hubo consultas desde dos municipios que vamos luego vamos a buscar los contactos para contestarle alguna alguna pregunta en particular yo Norma Ríos no es una pregunta simplemente quiero dejarle el saludo del municipio que pertenece a la red de municipios cooperativos de Pozo del Tigre Formosa lamentablemente no pudo conectarse nadie del municipio a pesar de que yo también soy porque estoy a cargo de la dirección de la secretaría de la mujer del municipio pero siempre se contacta el secretario pero hoy tenían un acto que no podían estar bueno primeramente quiero mandarle saludos por supuesto a todos por la invitación muchas gracias pero a Patricia en particular porque realmente el instituto aparte de ser consejera yo defiendo al instituto por supuesto pero para las pequeñas cooperativas como en el caso de nuestro pueblo que no había ninguna cuando comenzó cooperativa Tigre la cual soy presidenta cooperativa de producción textil ahora hay cuatro cooperativas en nuestro pueblo y siempre contamos con el apoyo al instituto porque para poder llegar al banco pasamos por el instituto primero porque primero porque nos falta todas las cooperativas que recién comienzan le faltan documentación y cosas que necesitan que al banco a lo mejor no se puede acceder en el caso de la cooperativa textil de la cual yo soy presidenta ya por suerte somos clienta del banco pero también comparto con una compañera que se me cortó justo internet cuando estaba hablando que decía que le quedaba lejos el banco bueno nosotros en nuestra provincia no tenemos todavía banco y qué bien que nos vendría para todas estas cooperativas pequeñas que están creciendo día a día y que el municipio al cual de Pozo del Tigre estoy hablando está apoyando permanentemente mire hace ahora que no sé si le tuve tiempo de comentarle a Patricia Arpe se armó una cooperativa de mujeres que sufrieron violencia de género que es cooperativa de arte cultura turismo y gastronomía lo presiden todas mujeres que sufrieron violencia y el intendente como por supuesto que es la responsabilidad que tiene porque pertenece a esta red lo está apoyando igualmente el instituto y todo esto o sea que ahí se demuestra que los valores y principios de la cooperación realmente tienen mucho mucho que ver en todo esto nada más y gracias por la invitación me encantó la reunión los escuché atentamente a todos y tome nota de todo gracias Valeria si en esto que traía Norma acompañada Norma acompañada de Movimiento quiero complementar con un dato del instituto movilizador ella hablaba por ejemplo de los papeles y las cooperativas que se inician incluso de las de aquellos grupos o grupos que se quieren constituir como cooperativa en el instituto movilizador tenemos el área de consultoría que justamente donde está coordinado por Leonica San Martín donde también acompañamos en la constitución de cooperativas en otro tipo de carácter social y en esto en poner al día los papeles en cuestiones impositivas contables y quería mencionar este dato porque acá estamos sentadas y sentados parte importante de nuestro movimiento y tenemos digamos como todas las áreas cubiertas para poder acceder al financiamiento es cierto que en una entidad bancaria se requieren de cumplir con ciertos requisitos tenemos dentro del instituto de movilizador un área específica que puede acompañar también en ese ordenamiento en esa gestión contable impositiva para que nadie se quede por afuera por cuestiones digamos de tener que estar el día con los balanes con los libros así que bueno complementamos ese dato también que podemos acompañar en ese digamos en esos trámites y también en la inscripción de los grupos pre cooperativos en la formación en la inscripción en el INAES realmente la consultoría está haciendo un trabajo a nivel de todo el país todo aquel grupo digamos de emprendimientos o emprendedoras emprendedores que quieran transformarse en una cooperativa se hace el trámite en el INAES ahora cada vez más rápido por suerte digamos que también lo pueda acompañar bueno y después también hay otros departamentos del instituto como el centro cultural de la cooperación la revista acción que también está la aplicación SAP que mapea cooperativas y es una aplicación donde los municipios cooperativos pueden también sumarse a esa herramienta de hecho queremos proponerles eso digamos me llevo dos pedidos de filiales ya está muy bien muy bien muy bien bueno agradecido entonces a los expositores queremos pasarle nuevamente la palabra al ingeniero José Orbaiceta el coordinador de la red de municipios para que bueno nos dé las palabras finales muchas gracias por mi parte a todos bueno muchísimas gracias la verdad que ha sido una jornada excelente felicitar a todos los ponentes a todos los participantes porque hicieron preguntas y bueno y hay intercambio y esto demuestra que esta alianza entre municipios y movimiento cooperativo es virtuosa y que tenemos muchísimo por delante para desarrollar quería despedirnos y anunciar que en el mes de noviembre vamos a realizar una nueva jornada esta vez dedicado al consumo a través de la federación argentina de cooperativa de consumo de la cooperativa obrera vamos a ver todas las posibilidades de desarrollo del consumo tan necesario en estos momentos y que puede ayudar y ser una herramienta también para el desarrollo local así que muchísimas gracias nuevamente y bueno muchas gracias a las asociadas que les ha tocado exponer hoy que nos han dado una muestra magnífica de compromiso con el séptimo principio cooperativo construir con la comunidad compromiso con la comunidad muchas gracias y nos despedimos hasta la próxima gracias